Es ciudadana estadounidense, nació en Hawái y creció en Carolina del Norte. Su esposo es mexicano y por eso decidió que frente a su casa debían ondear las banderas de los dos países. De verdad fue mi idea. Yo quería ponerla para celebrar la cultura de nuestra familia. Pero esa celebración fue interrumpida por la intolerancia y el racismo, cuando encontraron en el buzón una carta con insultos y amenazas. Quita esa bandera o sentirás mi furia. Remate el escrito. Yo fui la que abrí la carta porque yo estaba en la casa con los niños sola y sí sentí muy asustada. Tenía miedo por ellos. Por mí no sentía tanto. Yo nomás me preocupaba mucho por mi familia. Preocupada por su familia pensó que lo mejor sería retirar la bandera de México pero recapacitó y decidió dejarla para enviar el mensaje de que el odio no puede ganar. Y fue lo que sucedió. Ganó la solidaridad porque varios de sus vecinos estadounidenses, blancos no hispanos, colocaron la bandera mexicana frente a sus hogares. La carta me confirmó que el racismo es algo que puede estar al cruzar la calle, aseguró uno de ellos. ¿Qué sentiste Gustavo de ver que tus vecinos estadounidenses, blancos no hispanos, comenzaron a poner la bandera de México en el vecindario? Me sentí muy apoyado y contento y más relajado también a la vez porque ya no era una bandera de México, ya eran cinco, ya eran seis, siete. Al final, para los Zambrano, incluidos sus cinco niños, el momento de preocupación se transformó en una elección contra el racismo y la intolerancia. Una cosa muy fea cambió a una cosa bonita porque me dio la oportunidad de enseñar eso a mis niños. Hasta con ellos comentamos, dejamos la bandera de México y todos dijeron, sí, tenemos que ponerla nosotros, hay que ser fuertes. Rogelio Moratagle, Noticias.